Porque tu seguridad es una prioridad para nosotros. El Gobierno Regional de Lima y el Comité Regional de Seguridad Ciudadana te invitan a participar de la segunda consulta pública regional de Seguridad Ciudadana. Te esperamos este 25 de junio desde las 4 en punto de la tarde en el Auditorio Tupac Amaru de la Municipalidad Provincial de Huaral, ubicado en la Plaza de Armas de la capital de la agricultura peruana. Con aportes y sugerencias reduciremos los índices de inseguridad en nuestra región. Ricardo Chavarrilla Oria, Gobernador Regional de Lima. Honestidad para crecer.